¿Qué vamos a hacer? Suenan ambulancias ¿Cómo olvidarnos de esta fragancia? Si nos tiramos una resaca Mejores son que tu psiquiatra Las maravillas que quiere Alicia Para nosotros son pesadillas Siempre perdiendo somos la paca Imagínate la buena racha Rompí el sueldo en el bar Los tipos que ahí están no me gustan Perdedores, unos tibios Que no se platan Entrando por la puerta Con sus andrajos Una mezcla de pupilo en cárcel Con los ojos que se eleva para atrás Para atrás Se pican, esquivan Un Rocky con las patadas Y llega sin ganas La poli que pega las balas Y vuela un chino por la barra criminal Todos duermen a caer Es el final ¿Dónde estarás? Odio, soy verde ¿A dónde vas? ¿Vas a margar? ¿Vas a esperar? Domingos para superar Para superar al mar Se pican, esquivan Se pican, esquivan Un Rocky con las patadas Y llega sin ganas La poli que tira cien balas Y vuela un chino por la barra criminal Todos duermen a caer ¡Vamos a ver! ¡Empeto! ¡Empemate! En el final, ¿dónde estarás? Obvioso y terco, ¿a dónde vas? ¿Vas a matar o vas a esperar conmigo para superar el mar? Se pica, esquiva, un rockin, cuelan patadas Y llega sin ganas, la poli que pega las balas Y vuela un chino por la barra criminal Así despierta la cara ¡Suscríbete al canal!